Una actividad que se está llevando en conjunto, coordinado con la empresa privada y Enacal, que nos está apoyando con la cisterna, ya que estamos lavando lo que son los atrios de las principales iglesias del municipio. Aparte estamos pintando con carburo el atrio e instalando depósitos de basura. Agradecemos a la municipalidad porque muy amablemente habrán querido venir a hacernos el templo. Es una obra buena para en estos días que esté lista nuestro templo, para la afluencia de nuestros fieles católicos. Gracias a la alcaldía municipal, a la señora alcalde, por esta iniciativa que la aplaudimos, la valoramos y esperamos que sea con mucho mayor frecuencia. Esto está bien que se preocupen por los templos. Me parece maravilloso ya que nosotros los mismos ciudadanos descuidamos los templos, los ocupamos para cualquier otra cosa menos para lo que sirve. Pero esta es una gran obra, la realidad que está bonito el proyecto y ojalá que lo sigan haciendo todos los días.